Inició este lunes la aplicación de 12.860 vacunas contra el COVID en adultos mayores, en los municipios de Indet, Laualilo, San Juan de Guadalupe, Tepehuanes y Mezquital. Anunció el gobernador José Rosa Saiz Puro Torres, luego de recibir personalmente el lote correspondiente enviado por el gobierno federal en las instalaciones del campo militar 5 de mayo. Se llevó a cabo la presentación de Estrategia Turismo 2021 y la marca Durango, en donde el sector comercial reconoció que Durango es el único estado del país que no ha cerrado restaurantes durante la pandemia, por lo que agradecieron el esfuerzo del gobierno del estado por actuar responsablemente para atender las medidas sanitarias de prevención ante el COVID-19 sin descuidar el sector económico. En Durango la recuperación económica es un hecho y llegará a todos los sectores productivos, aseguró el gobernador José Rosa Saiz Puro Torres, al anunciar una serie de acciones y programas que vitalizarán al campo duranguense para este año, en el cual se ejercerán más de 500 millones de pesos en programas de apoyo para ganadería, agricultura, desarrollo rural y agroindustrial. Este sector ha sido uno de los sectores más dinámicos de la economía, porque ha tenido la oportunidad, la posibilidad de salir en mejores condiciones adelante, porque tenemos diferentes, diversas ramas de la economía que son las que han ayudado a que haya tenido un mejor comportamiento la economía, sobre todo en la generación de empleos. El mandatario estatal entregó a los ganadores los vehículos sorteados en el programa Pagos Puntuales Premios Geniales por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración y en el que participan contribuyentes de los 39 municipios. No es otra cosa más que un estímulo para que nuestros contribuyentes puedan cumplir y en la medida que ustedes cumplen con esas obligaciones fiscales, indudablemente que eso le permite también al gobierno cumplir con los compromisos que tienen establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y desde luego en los programas específicos anuales. Pero además de eso, tenemos hoy la obligación de orientar estos recursos hacia las necesidades más prioritarias. Se reunió en la Ciudad de México el gobernador José Rosa Saizpuro Torres con el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar, con quien acordó la próxima apertura del Hospital General de Gómez Palacio, que ampliará la atención médica a otras enfermedades de acuerdo a las necesidades de la población en La Laguna y para cuya inauguración se espera contar con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. En reunión virtual con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el Gabinete de Salud Federal, el jefe del Ejecutivo Estatal hizo una atenta pero necesaria solicitud al gobierno federal de que todo el personal de salud y de seguridad entre en el esquema de vacunación en estas primeras fases. En gira de trabajo por el municipio de Hidalgo, el gobernador dio arranque a la entrega de cheques del seguro catastrófico para más de 500 productores afectados por la sequía, así como paquetes de aves y semillas de hortalizas. Dio inicio a los trabajos de pavimentación de la calle Independencia, Casa Río y Lilas. Llevó paquetes escolares y equipo de sanitización para las escuelas y en materia de seguridad una patrulla. En el poblado Revolución entregó un macrotanque con capacidad de 100 mil litros, el cual llevará agua en cantidad y calidad para sus habitantes. Continuando con su recorrido, el mandatario estatal estuvo en el municipio de Inde llevando también el apoyo del Seguro Agrícola Catastrófico a 234 productores, así como paquetes de aves y semillas de hortalizas. Ahí también entregó una motopatrulla y equipo táctico a las corporaciones de seguridad y paquetes escolares para niños y niñas. Además, arrancó la construcción del libramiento Toynday y el Boulevard El Palmito. En la comunidad El Tisonazo entregó la nueva red de agua potable y un tanque de 20 mil litros, garantizando así el acceso universal de agua. Y en la localidad de La Loma hizo entrega de 39 acciones de piso firme. Posteriormente, en Santiago Papasquiaro, el Ejecutivo Estatal hizo entrega de cheques del Seguro Agrícola Catastrófico en beneficio de 585 productores. Aunado a esto, entregó paquetes de aves y semillas de hortalizas, apoyos sociales como boilers solares y estufas ecológicas, paquetes de útiles escolares y material de limpieza para las escuelas.